La Iglesia de El Salvador es una de las más antiguas de Talavera de la Reina y en la que se lleva trabajando desde hace meses en su rehabilitación. Hace tan solo unos días se descubrían pinturas murales en el ábside de gran valor cultural y que hoy han sido visitadas por representantes de la Diputación de Toledo y del Ayuntamiento de Talavera. Un descubrimiento que nos pone en este momento en la cabecera de lo que son las pinturas del románico en nuestra provincia. Es verdad que está en un grado de conservación que va a requerir hacer unas actuaciones importantes, pero también es verdad que nos pone a la misma altura de San Román o de Santa María de la Luz. Ahora hay que hacer varias cosas. Lo primero, como nos comentaban los técnicos, es hacer unas labores para que lo que se ha descubierto, de alguna manera, no se deteriore más. Eso es la primera fase. La segunda fase, lógicamente, hay que hacer una valoración de lo que costaría la rehabilitación o la recuperación. Y la tercera fase, buscar el dinero. La institución provincial colabora con el consistorio talaverano aportando medios técnicos en las labores de restauración. Desde la Diputación, aparte de colaborar con los medios técnicos y materiales y poner nuestro personal a disposición del Ayuntamiento de Talavera, lógicamente, lo que en este momento no podemos comprometer, salvo la buena voluntad, para cuando se proceda, se crea conveniente, proceder a la rehabilitación, a la recuperación de esta magnífica joya y sea posible hacerlo, lógicamente, si estoy en condiciones de decir que Diputación de Toledo estará como ha estado en todas estas cuestiones. El presupuesto estimado en el acondicionamiento de El Salvador y la zona exterior era de 239.000 euros y estaba prevista su finalización en el mes de diciembre. Ahora se tendrán que tener en cuenta estas nuevas pinturas murales, aunque desde la Diputación de Toledo ya han afirmado que continuarán colaborando en la restauración de este nuevo hallazgo.